Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, viene el invierno. No podremos ventilar las habitaciones, ni de casa, ni de los establecimientos, abriendo las ventanas. ¿De qué manera podemos conseguir que el aire que respiramos sea lo más puro posible? Pues efectivamente, vamos a tener, quien no tenga bio, va a tener que abrirlas, porque dicen que cada hora, cinco minutos, hay que estar ventilando. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, que se nos va a ir el calor que teníamos en casa. Esto va a hacer que gastemos más energía, gastemos más electricidad o gas, lo que tengamos. ¿Con bio qué conseguimos? Conseguimos que además de que estemos en este ambiente, que estamos hablando tan perfecto, tan limpio, tan fuera de cualquier tipo de patógeno, virus, bacterias, que además tengamos el calor que necesitamos, porque bio también tiene un sistema de calefacción. Es decir, bio podemos poner la calefacción, que además va muy bien, porque los virus y las bacterias no soportan más de 40 grados. Entonces, cuando pasa el aire a través de bio, además de la ultravioleta y de los filtros, esa temperatura de 70 grados que se pone el bio en ese momento, pues va a venir mucho mejor para eliminar estos virus y estas bacterias. Es decir, bio coge el aire del ambiente, lo pasa por sus filtros y por sus sistemas, pero también lo calienta. Pero eso no quiere decir que luego no se expulse el aire que caliente, no es un calefactor. No es un calefactor, efectivamente. Lo que pasa es que lo que conseguimos es que ese flujo laminar de aire vaya con una temperatura que nosotros deseemos. No es un calefactor que echa nada. Tenemos que tener claro que nosotros, desde bio, no queremos nada que sea bioquímico. O sea, cualquier aerosol, no. Nosotros lo que hacemos es biofísico. Es decir, cogemos un ambiente donde está lleno de lo que llaman los científicos la biomasa, que es esa suciedad que existe también dentro del ambiente. Son partículas en suspensión. Eso, son partículas en suspensión, que nosotros hacemos una prueba muy evidente, que es con un nanómetro, medir las que hay, ponemos bio y luego lo volvemos a medir. Entonces, vemos cómo las diferentes partículas con diferentes tamaños, donde están, hay virus, bacterias, también hay metano, propano, tolueno, dióxido de carbono, etc. Todos estos tienen un tamaño y las va eliminando dependiendo de ese tamaño. Las que sean muy grandes serán fáciles de captar y eliminar, pero las que son muy pequeñitas también. Claro, las muy grandes, todos nos imaginamos, pues bueno, el polen, por ejemplo, la gramínea, etc., todo esto. Estos son fáciles. Las más pequeñas cuestan un poquito más. Por eso hay un sistema que es un ionizador, que lo que hace es dar una corriente eléctrica a la partícula que entra, digamos que hace saltar un electrón y se va uniendo una con otra, de tal manera que al final llega a tener un tamaño suficientemente grande para que el filtro la recoja. Nuestro pulmón, por ejemplo, todas estas nanopartículas es incapaz de filtrarlas. Nuestro pulmón va directamente a la sangre y ya hace el daño que tiene que ir haciendo, porque realmente si somos alérgicos, no solamente somos alérgicos en el pulmón o en la garganta o nariz, somos alérgicos en todo el cuerpo. Por eso mucha gente, la gente alérgica, se encuentra con mareos, náuseas, se encuentra mal en general, cansancio, etc. ¿Y los virus son muy grandes? ¿Los capta fácilmente este sistema? Mira, el virus este que tenemos ahora mismo... El del coronavirus, el COVID-19. El COVID-19 lo capta bastante bien porque es un virus gordote, mide 200 nanómetros. Bio está captando hasta de 0,3 nanómetros. Pero por eso es un virus que se mantiene mucho en el ambiente, pero luego al final acaba cayendo. Entonces, Bio lo que hace es recogerlo, es decir, nosotros tenemos todos los certificados de que Bio recoge el coronavirus por la clínica de Navarra y además nosotros hicimos pruebas en hospitales donde sacamos luego los filtros, vimos que había COVID en la época fuerte donde en todos los hospitales solamente la sala de espera ya era suficiente para que estuviera ahí presente. y luego se mide en la zona de salida, en las lamas donde sale ese flujo laminado que ahí no había, con lo cual se ha quedado donde se tiene que quedar y no estar esparciéndose por zonas donde nos va a hacer daño. Se dice que el coronavirus se transmite por esas gotículas que se pueden expeler en el momento de hablar, de respirar y por supuesto de estornudar y toser. ¿Es de suponer que si en una habitación hay una persona que tiene el virus y tose, eso queda en el ambiente, el aparato Bio recogería esas partículas y las eliminaría también? Claro, efectivamente, lo que ocurre cuando tosemos o cuando gritamos o cuando estornudamos, lo que estamos haciendo es expulsar, es un efecto aerosol, cuando echamos igual que es lo mismo, entonces lo que ocurre es que se empieza a mover y se mueve por muchos sitios, entonces la mascarilla lo que está evitando es que en ese momento provoquemos y demos a la persona que tenemos al lado, pero al final incluso en un sitio cerrado, cuando tenemos mascarilla, si estamos mucho tiempo en un coche, imagina uno cuatro horas un viaje, evidentemente al final acaba yéndose el virus, porque el virus no lo frena todo, con Bio sí, con Bio al final va a estar en el ambiente, como va a renovar cada hora, renueva aproximadamente tres veces, una habitación o un salón o lo que sea, tres veces a la hora, con lo cual lo va a quitar todo rápidamente. También quiero comentar una cosa, porque el concepto de ahora de respirar bien sí que lo estamos teniendo, antes no lo teníamos, todos sabemos que bebemos un litro y medio de agua, o debemos beber un litro y medio de agua diario, seguramente nadie sabe que tragamos respirando ocho mil litros diarios. ¿Ocho mil litros de aire al día pasan por nuestros pulmones? Eso, personas normales que no hacemos ejercicio, un deportista 24 mil, entonces si esos ocho mil litros van contaminados, evidentemente eso va haciendo muchísimo daño, no solamente ya con el virus, sino con nanopartículas que son súper dañinas, o sea, mueren un 20% más de personas en España debido a problemas de contaminación que de accidentes de tráfico, y todos nos sorprendemos, ¿cuántos accidentes? Pues de problemas de contaminación, porque el problema de contaminación, cuando entran estas nanopartículas, ya no es solamente un problema respiratorio, es un problema también circulatorio. Muchos temas estos que hablamos de ictus, que hablamos de, bueno, de ambolias, de todas estas cosas, son problemas que vienen derivados de esa respiración, porque ya son ocho mil litros, otro día, otro día, un año, otro año, otro año, eso va haciendo un efecto. Pero, Dorado, usted ha puesto el ejemplo de la mascarilla, ha dicho que si alguien tose, pues las partículas, los virus se quedan ahí, y de ahí, claro, es tan importante saber si la quitar bien, no tocarla, y desecharla adecuadamente. En el caso de que esas partículas las absorba Biu, se quedan ahí dentro, las mata, van a estar ahí latentes, ¿qué pasa con ellas? Pues mira, pasan muchas cosas. En primer lugar, cuando está filtrando, si en ese momento todavía no es lo suficientemente grande la partícula, va el ultravioleta o va el calor y lo mata, con lo cual la deja inerte, la deja muerta. Pero luego se va quedando en el filtro. Es un filtro, tiene cinco filtros, entre ellos está el EPA, que son filtros de diferentes tamaños, diferentes funciones de carbono, etc., y van quedando todos allí. El Biu, normalmente, cada seis, siete meses cambiamos los filtros, los desechamos y ponemos nuevos, ¿vale? Pero del filtro no sale a ningún sitio, es decir, ahí se queda. Ahí se queda y ya no hay peligro, está muerto el bicho. Efectivamente, ahí está. Me estoy imaginando, estamos hablando de ventilar una habitación, el dormitorio, el comedor, pero ahora un Biu sería muy útil, por ejemplo, para un restaurante, para las aulas de un colegio, para las salas de los hospitales, justamente si no se pueden abrir las ventanas para ventilar, porque hace frío, y en el hospital están los enfermos, en el aula están los niños, en el restaurante están los clientes, no se puede abrir ventanas y que entre el frío. ¿No sería también de utilidad para estas grandes superficies, para los negocios, los comercios? Sí, tenemos ya bastantes colocados, por ejemplo, en restaurantes, cadenas de hoteles, tenemos en colegios, también tenemos en hospitales, evidentemente, hemos colocado muchos cuando, en plena pandemia, los llevamos incluso, en este caso, los cedimos a los hospitales para que los tuvieran, ¿no? Pero sí es muy importante, es decir, yo sí voy a un restaurante y ahora no voy a poder estar en las terrazas por el frío y voy a tener que estar dentro. Estaría encantado de saber que en ese ambiente no hay virus, no hay bacterias y no hay nada que me vaya a dañar. De hecho, estamos creando una serie de distintivos y hemos hecho unos estudios que lo están haciendo médico y arquitecto al mismo tiempo, para que esos restaurantes que quieran tener Biu y que quieran cuidar, no solamente de sus clientes, sino también de sus empleados, porque es importante que su empleado no se ponga malo, porque es su empleado en primer lugar y porque va a contagiarse en un momento determinado. Entonces, para eso estamos creando unos certificados donde un arquitecto y un médico lo que va a decir es que este ambiente está libre, está libre de virus, está libre de bacterias, es un ambiente, además, que vamos a llamar ambiente regenerativo, porque el virus, el biólogo que tiene, que es nosotros, al oxigenar bien, nuestras células están regenerando, es decir, la metionina es un aminoácido, que es una proteína que, a su vez, está muy dentro de lo que es el metabolismo, de lo que es la mitocondria, y es muy importante ese metabolismo que se vaya regenerando, que las células se regeneren bien. Fíjate que me gustaría comentar que Biu, el inicio de Biu, cuando se estudió, porque en Biu llevamos tres años, es decir, no ha nacido con la pandemia, nosotros ya pensábamos, lo que pasa, que a la gente le costaba más pensar que respirar bien, se podía hacer respirar bien. Lo utilizaban más los deportistas de élite, más que la gente en casa. Claro, efectivamente, y pensabas que, bueno, para respirar bien, pues me tengo que ir a la montaña, ¿no? Yo vivo donde vivo y tengo que respirar lo que me toca respirar. Esto cambió, pero Biu cuando inició, lo que se inició era para alargar la vida, alargar la vida, eran los estudios que se hicieron inicialmente, en la Universidad de Asturias, era de alargar la vida, porque hay las células nuestras, hay una parte de ella que se llama el telómero, que ese es el que se va perdiendo con el paso del tiempo. Cuando el telómero se pierde es cuando morimos celularmente y morimos nosotros. Y hay tres factores que afectan a tener una vida más larga o más corta. Uno de ellos es el genético. Todos sabemos que si partimos o venimos de familia que genéticamente es longevo, puede ser tú longevo, si no hay ninguna patología, evidentemente. El otro es el alimenticio. No es lo mismo una dieta mediterránea que una dieta basada en hamburguesas y grasas. Y el tercero es el atmosférico, el ambiental. Y ahí es donde se trabajó Biu, porque alargar la vida y tener una regeneración celular buena, te hace que estés no solamente más años, sino mucho mejor, porque tus células eres tú, lo que hace la célula es lo que haces tú. Y así es como empezó. Por eso me gustaría que no se piense que Biu simplemente... O sea, ha sido como un oportunismo, ¿no? Porque se habla de ozono, nadie sabía del ozono, y ahora todo el mundo sabe del ozono, que pone que... No, Biu llevamos ya mucho tiempo. Ya existía y ahora ha nacido una circunstancia que lo hace más recomendable que Biu. Que lo hace más recomendable. Pues larga vida con Biu. Adolfo Alvistur, director de comunicación de Biu, muchísimas gracias por darnos consejos para que podamos respirar mejor. Gracias, Javier, ha sido un placer. Gracias, Javier.